Y no os perdáis el momento animal de hoy, porque nos va a servir para darnos cuenta una vez más de que a ellos, a los animales, les pasa lo mismo que a nosotros, los humanos. A veces se llevan muy bien y a veces, pues, bueno, también. Estos dos amiguitos, por ejemplo, residentes en Madrid, la chica de rojo que está como una cabra se llama Galicia. Y el chico de verde, un inocente corderito, se llama Pablo. Tienen gustos diferentes con la ropa, ¿vale? Pero desde que sus cortas vidas se cruzaron, se pasan inseparablemente unidos jugando felices al... Ahora te pillo, ahora me pillas tú. Y estos adultos de Guadarrama son otra cosa, ¿eh? No es que sean malos, chicos.